Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que asistimos a una importante reunión con la Procuraduría Provincial de Valladopar, doctora Dina Margarita Zabaleta Molina, donde se inició una actuación preventiva por falta de aseadoras, celadores, alimentación, escolar y transporte escolar en las instituciones educativas del municipio de Valladopar, donde también asistió el doctor Iván Bolaño, secretario de Educación Municipal, el rector Gustavo Claro, rector de la institución educativa técnico La Esperanza. Esta actuación preventiva se inicia por las reiterativas peticiones hechas por Aducesar con el fin de iniciar una presencialidad 100% con entornos bioseguros, pero además de las protestas de padres de familias y estudiantes de la institución técnica La Esperanza. Entre las conclusiones, queda claro por parte de la Procuradora Provincial de Valladopar que sí se pueden contratar con vigencias futuras estos cuatro componentes fundamentales para el sector educativo, como son aseadora, celadora, alimentación escolar y transporte, para que inicien junto con el calendario escolar. La Procuradora manifiesta la Procuradora que se debe aplicar el principio de planeación y se debe elaborar con anticipación, siempre y cuando se organice con tiempo y debe hacerlo la Administración Municipal. Desde Aducesar, con la Secretaría de Educación de Valladopar y de la mano de la Procuraduría Provincial, estaremos atentos a que estos procesos se inicien en el mes de octubre para que se inserten en la vigencia fiscal 2023 y que estos programas inicien en los tiempos requeridos. Asimismo, Aducesar solicitó dar traslado a la Procuraduría Regional del Cesar para dialogar sobre estos temas con la Secretaría de Educación del Cesar, atendiendo que es la misma problemática y con mayor intensidad que en Valladopar. Asimismo, estaremos presentes en la institución educativa Técnico La Esperanza, donde entregarán baterías sanitarias los próximos días. Por otro lado, para este 28 de febrero del 2022, tenemos reunión del Comité de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde asisten la Secretaría de Educación del Cesar de Valladopar, la Fiduprevisora, los prestadores y obviamente Aducesar, donde se tocarán temas concerniente a la prestación del servicio de salud, que dicho sea de paso, seguimos manifestando la precariedad del servicio de salud que nos presta la Foscal Q, SEMA, anteriormente médico-preventiva. Ahí ratificaremos la falta de oportunidad del servicio, la demora en cita con especialistas, cirugía represada, el fraccionamiento en la entrega de medicamentos, entre otros males. Y esperamos que los entes nominadores, que son nuestros jefes, no sean unos convidados de piedra y le exijan a los actuales prestadores de salud prestar un servicio digno al Magisterio y sus familiares. De igual manera, estaremos tocando lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, denunciaremos las demoras en el reconocimiento de las pensiones ordinarias y sus respectivos pagos. Asimismo, solicitaremos que las solicitudes de retiro de la cesantía, que se hagan a través del sistema humano en línea, pero que también se puedan reedicar dichas solicitudes de manera manual. Finalmente, desde ADU-CESAR, exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, el cronograma de los ocho mil cursos de la formación de la SDF. No más demora, no más dilaciones. Si bien es cierto, se expidió el decreto, este por sí solo no es suficiente. Se debe iniciar ya el proceso. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Seguimos con ADU-CESAR Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. ADU-CESAR, vela por la defensa de los docentes. Buenos días, Marmolejo, Henry, Escalona, y todos y todas las personas que en este momento están escuchando ADU-CESAR Somos Todos. Desde el Comité Ejecutivo de la CUT, les informamos que en días pasados se tomó por unanimidad en el Comité Nacional de Paro la decisión de aplazar las movilizaciones que habían sido programadas para el próximo 3 de marzo. ¿Cuáles fueron las razones? Hombre, la más poderosa realmente es que no existen de parte de este gobierno de Iván Duque las garantías para que se realizaran estas movilizaciones en el marco de ejercer el derecho fundamental a la protesta. Al contrario, lo que vimos fue una campaña de desprestigio y señalamientos contra el movimiento sindical y social orquestada desde los medios de comunicación, funcionarios del estado, diferentes actores políticos contra esta decisión que tuvo como centro el alto costo de la vida derivado del alto índice de inflación de producto, pues, de las erradas políticas económicas neoliberales impuestas por estos gobiernos, por el gobierno de Iván Duque y obviamente por los anteriores. Pero además de eso, para continuar exigiendo las garantías que necesita el movimiento sindical y social para ejercer ese derecho fundamental a la protesta y que cesen todos los señalamientos y las estigmatizaciones que se han venido generando como producto de las últimas actividades de protesta que hemos venido realizando y que se han agudizado posterior al 28 de abril del año pasado después del estallido social como le conocemos. Pues bien, el tono en que se ha venido haciendo ese tipo de señalamientos contra el movimiento sindical y social indican, pues, que el estado y su fuerza pública estaban dispuestos a generar cualquier tipo de hechos anómalos que serían utilizados contra el Comité Nacional de Paro, contra el movimiento sindical y todos los que nos movilizáramos ese día y fundamentalmente contra sus líderes. Esto ha sucedido en ocasiones anteriores. Esto no es extraño. Y esto ha venido sucediendo en estos últimos días con mayor fuerza en diferentes sectores del país. Pero queremos decirles que esta suspensión de las movilizaciones no significa en ningún momento que las razones por las cuales habían sido convocadas hayan desaparecido. Al contrario, avanzan y con mayor fuerza. Y no, pues, no lo pueden ocultar. Eso lo podemos corroborar en el alto índice de inflación del mes de enero que estuvo en el 1.29% y que cada vez que vamos a mercar, que vamos a comprar nuestros alimentos de la cadastra básica, sentimos el costo de los altos precios. Un ejemplo emblemático de ello es el aumento de los huevos, que es uno de los alimentos que más consumimos en los hogares colombianos, que pasó, la docena de huevos pasó de 7 mil pesos a 13 mil. Y obviamente, en general, lo que el DANE ha venido publicando es que el aumento de la canasta básica ha sido de un 60%. Entonces, esto ha llevado a que haya millones de colombianos que no puedan consumir las tres comidas al día y que hay más de un millón de colombianos que no consumen sino una sola comida al día. Esto es, obviamente, responsabilidad de quienes nos gobiernan hoy. Y pare de contar el impacto que eso tiene en la alimentación escolar, que además de la corrupción que se ha venido denunciando desde hace mucho rato, obviamente, estos altos costos han implicado que se deteriore la cantidad y la cantidad de alimentos que se le entrega a los niños. Pero bueno, esto lo tenemos que cambiar. Y estamos en un año de elecciones, estamos en un momento de campaña política. Por eso, queremos reiterar el llamado que hemos venido haciendo en ocasiones anteriores a través de este y otros programas, y es que hagamos una gran movilización hacia las urnas el próximo 13 de marzo para respaldar a los amigos de los trabajadores, las trabajadoras y del pueblo colombiano, que tienen sus nombres propuestos en las listas que están presentando la coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico. Allí tenemos amigos y amigas que toda la vida han estado al lado de las causas del pueblo colombiano, de los trabajadores, de las trabajadoras, por eso los llamamos a respaldar estas listas. Y además de eso, estamos llamando a respaldar las consultas presidenciales también de estos dos sectores, que es donde se encuentran nuestros amigos. Reiterarles además, en mi caso particular, el respaldo dentro de los precandidatos de la coalición Centro Esperanza, el nombre de Jorge Enrique Robledo, conocido por todos nosotros, como ya lo hemos dicho, para que sea el escogido como el candidato presidencial de esta coalición Centro Esperanza, en el entendido, pues, de que es un político serio, coherente, comprometido con la defensa de los derechos de nuestra nación. Con Robledo esto es en serio y tenemos la seguridad de que con él en la presidencia el sol brillará para todos y todas. Finalmente, quiero invitarlos al acto de campaña que realizaremos en Valledupar el próximo primero de marzo en Río Luna. Tendremos a Robledo en Valledupar y queremos invitarlos a todos y a todas para que nos acompañen en cada uno de esos momentos. Un abrazo para todos y todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días a todas las maestras y maestros del Departamento del Cesar. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que desde el año pasado salió la convocatoria para ingresar al concurso docente. Hasta el momento se han publicado tan solo los actos de convocatoria y el número de vacantes disponibles. Ese número de vacantes disponibles a nivel nacional que están ofertando en este momento son de 30 mil plazas. Hay que señalar y alertar a todo el magisterio colombiano y en especial pues en el caso de los maestros del Departamento del Cesar que en un derecho de petición que nosotros presentamos se reportaron un poco más de 46 mil vacantes de carácter definitivo, vacantes provisionales de carácter definitivo y el gobierno nacional está ofertando alrededor de unas 30 mil. Esto nos indica que alrededor de 16 mil plazas en este momento se están ocultando o no sabemos qué está pasando con ellas. Es fundamental que en el marco del gobierno escolar y la autonomía escolar, los consejos académicos y los consejos directivos no permitan el cierre de cursos o el cambio de perfil de las plazas docentes porque de esa manera se están cerrando las plazas y para eso pues hay que los maestros y las maestras tenemos a nuestra disposición la Ley General de Educación y la Autonomía Escolar y las funciones del consejo directivo y el consejo académico para proteger estas plazas y evitar que se sigan cerrando más plazas a nivel nacional. No se conoce qué fecha en la Comisión Nacional del Servicio Civil vaya a hacer la convocatoria para empezar a pagar los derechos de inscripción. Es importantísimo que las maestras y los maestros pues se vayan preparando en cada uno de los componentes de la prueba. Los componentes son en aptitud matemática, aptitud verbal, pedagogía, los conocimientos disciplinares y la prueba psicotécnica. Es fundamental que los maestros se preparen, que vayan a aspirar, se vayan preparando. ¿Qué maestros se pueden preparar? Se pueden preparar maestros, se pueden presentar todos los licenciados de las facultades de educación y los profesionales conforme a lo que está establecido en la resolución del manual de funciones. Entonces hay algunos profesionales que se pueden presentar para, ya sean ingenieros, abogados, que se pueden presentar a las áreas del conocimiento. Todos los licenciados se pueden presentar para las vacantes que están disponibles en primaria y los profesionales solo se pueden presentar a las áreas de bachillerato. Los licenciados que están disponibles en primaria y los profesionales solo se pueden presentar a las áreas de bachillerato. Para el caso de los compañeros que decidan aspirar a los cargos de rector o director rural, tienen que haber cumplido algún cargo en dirección escolar, llámese coordinador o algún encargo en rectoría para poder aplicar a un cargo de estos. Y los maestros pueden aplicar después de tener más de seis años de experiencia o se pueden presentar para los casos de coordinación escolar. Es fundamental estar muy pendientes de todos los procesos de esta convocatoria y hacer una veeduría permanente para conocer cuáles son las plazas que se puedan ofertar, por un lado, y segundo, evitar que se sigan cerrando más plazas. Frente al curso de los 8.000 maestros de la Tercera Corte de la SDF, hay que señalar que el Gobierno Nacional tan solo inició un proceso de inscripción a través de la página web del Ministerio de Educación y hasta el momento no se conoce cuál va a ser el cronograma para dicha convocatoria. En esto ya la Federación, el Comité Ejecutivo FECODE ya emitió una serie de comunicados que se han compartido por redes sociales exigiéndole al Ministerio de Educación que cumpla lo pactado y que le dé lo que dé inicio lo más pronto a esto. Entonces, compañeros y compañeras, eso es lo que podemos nosotros hablar sobre frente al concurso de ingreso a la carrera docente y el curso de formación de las maestras y maestros de la Tercera Corte de la SDF. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Buenos días, estimado Marmolejo. Y mi saludo cordial, cariñoso, fraterno para todos los oyentes de Aducesar. Somos todos. De hoy, 27 de febrero del 2022. En cuanto a la pregunta que me cursaras sobre la situación del magisterio o mejor, lo que piensa de Aducesar y Tribuna Magisterial frente a los ataques virulentos que estamos recibiendo en los últimos meses de parte del Partido de Gobierno Centro Democrático puedo responder lo siguiente de la manera más sencilla y clara posible. ¿Qué le causa tanta irritación al Partido de Gobierno? Es decir, ¿qué le causa tanta irritación, tanta urticaries al gobierno del presidente Duque y su partido Centro Democrático que tengan que estar atacando a FECODE de manera constante? Creo, Marmolejo y estimados oyentes, que este gobierno no le perdona a FECODE que en sus 62 años de lucha, de existencia, los haya dedicado a defender la educación pública como un derecho fundamental de los colombianos. Pero además, defender la educación desde un punto de vista de que tiene que ser una educación, ¿cierto?, gratuita, universal, ¿sí?, de calidad y obviamente financiada por el Estado. Eso es lo que FECODE ha peleado toda la vida. Siempre hemos dicho, por una educación científica, ¿cierto?, por una educación de calidad, por una educación pública, gratuita, con acceso para todos los colombianos, siempre hemos levantado esa consigna. Y al gobierno no le perdona eso a FECODE, que haya estado peleando permanentemente por ese derecho. Como tampoco le perdonan a FECODE que haya sido el gran defensor de los intereses del Magisterio. Porque eso es lo que ha hecho FECODE en sus 62 años de existencia, defender la educación pública, pero también los sagrados derechos del Magisterio. No nos perdonan eso. Pero no solamente pelea eso, por esas cosas FECODE, también peleamos por salud, por el duro, ¿cierto?, y por los derechos ciudadanos. De hecho, participamos en las batallas que ha sido necesario participar para preservar estos derechos de los colombianos. Pero en medio de estos ataques virulentos, Marmolejo, también es bueno decirle a los maestros y a los oyentes de este programa que pocas voces hemos recibido de aliento, ¿sí?, como la del doctor Jorge Enrique Robledo Castillo, precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza. Inmediatamente, cada vez que hay ataques contra FECODE, está el doctor Robledo defendiendo a FECODE como una institución de los maestros y como una institución que siempre ha marchado en los caminos y en los senderos de la democracia. O sea, siempre hemos tenido en ese sentido al doctor Robledo como un amigo fiel que sale a defender a FECODE y, obviamente, a los maestros cada vez que tenemos este tipo de ataques. Y preocupa por una razón también. Es que ya esto ha sido una cosa como encausada, una cosa sistemática de ataques a FECODE para poder justificar quién sabe uno que se nos venga mañana. O sea, lo que quieren justificar por hoy es, obviamente, el desmonte del régimen prestacional y del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero pueden haber otras cosas también ahí de mucho interés para el gobierno. Y eso debe ser materia de preocupación de la sociedad colombiana y de manera particular del Magisterio colombiano. No podemos permitir que acaben a FECODE como le está pregunando un señor Sergio Rodríguez que es aspirante a la Cámara por el Centro Democrático y que está planteando que ya hay que acabar a FECODE. Por eso el doctor Robledo ha dicho eso es una actitud y una expresión propia, ¿cierto?, de las sociedades fascistas, de gobiernos fascistas. Vamos a rodear entonces a FECODE como corresponde hacerlo porque no se entiende una sociedad democrática sin la existencia de los sindicatos, sin la existencia de las organizaciones gremiales que defiendan a los trabajadores, incluso a los productores nacionales que también son atacados de vez en cuando y de cuando en vez. Y sobre todo otra preocupación, Marmolejo, sobre la cuestión de los resultados de las pruebas IFE, permítame decirle dos cositas sobre eso en particular. Es cierto que son los peores resultados en los últimos siete años de las pruebas SABER-11, pero aquí no pueden desconocer una cosa también, es que los estudiantes estuvieron o las instituciones, mejor, estuvieron cerradas más de un año. Luego, hacer una evaluación de ese tipo a unos estudiantes que prácticamente no recibieron como tenía que ser de manera presencial, que era lo correcto, pero que la circunstancia misma y la vida misma nos colocó en la situación de tener que hacerlo de manera virtual, no tenían los jóvenes cómo superar esas pruebas con mejores puntajes, ¿cierto? Porque también hay que decirlo de una vez, hay un estudio serio, ¿sí?, del laboratorio de economía de la educación de la Universidad Pontificia Javeriana, que está diciendo que el 96%, 96% de los municipios no tiene los recursos para cubrir ni la virtualidad ni la cobertura, ¿cierto?, en las instituciones educativas. O sea, hay un gran atraso tecnológico en el país y de manera muy particular en las instituciones públicas de Colombia. Entonces, no pueden exigirle, pues, al magisterio y a los estudiantes mejores resultados en una situación tan caótica como la que nos tocó vivir recientemente. Entonces, hay que decir también lo siguiente, Marmolejo. El gobierno hace rato renunció a la idea que tiene toda sociedad que se encamina por senderos, obviamente, de desarrollo y de progreso, ¿cierto? Y es que la educación se concibe como una herramienta para apalancar el desarrollo. Aquí hace rato estos gobiernos renunciaron a eso. De hecho, según cifras del mismo Banco de la República, porque no son de FECODE, del mismo Banco de la República, está diciendo es que en los últimos años, del 2002 al 2021, o sea, a pesos del 2021, a solo educación le han quitado 202 billones de pesos. Eso es lo que explica la situación de esos resultados, pero es lo que explica la situación de crisis de la educación en Colombia y el número de brechas existentes que no han podido ser cubiertas, precisamente por el faltante de recursos económicos para salvar, ¿cierto?, digamos, esta situación. O sea, hay siete brechas. Hoy ya no estamos hablando ni siquiera de cinco ni de seis brechas, no estamos hablando de siete brechas, como lo que tiene que ver con el acceso universal, con la canasta educativa, con infraestructura, la relación maestro-alumno, la educación docente, la conectividad. Todas esas cosas que estoy hablando son brechas que deben ser superadas, pero para ser superadas necesitamos que el gobierno le inyecte a educación los recursos que realmente ameritan y que la puedan poner en Colombia, en la educación, al nivel de los países desarrollados y que la educación cumpla la función a la que está dispuesta desde inicios de la sociedad capitalista, y es que la educación debe ser una palanca, ¿cierto?, para impulsar el desarrollo de las sociedades, ¿cierto?, modernas en el mundo entero. Esto aquí renunciaron hace rato y ahí están los resultados, Marmolejo y estimados oyentes. No, es más, pudo haber sido peor y ojalá y no nos vaya peor en las pruebas PISA que también serán este año. Este año se van a llevar a cabo las pruebas PISA y por los resultados que ya hoy tenemos, podríamos anticipar desde ya, es que puede ser también un desastre, pero por esto que estoy señalando aquí, no es culpa de los docentes, es culpa del gobierno que hace rato renunció a que la educación sea una herramienta para aparentar el desarrollo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!